Nice of you to drop in Hola a todos, como están? Son grandes botes míos a un nuevo video Así es, estamos acá en la serie de Batman Arkham Así que bueno, espero que les guste esta serie Y bueno, continuamos, a ver si continuamos o no A ver si podemos continuar o acá nos estancamos ¿Están listos? ¿Soy? Yo me encargo Alfred Lo vi señor El análisis inicial indica que es un vehículo manejado por control remoto Fijación de arma desactivada Pues vamos entonces héroe Veamos si puede seguirme Así que es la costa, ya tengo, ya tengo Tengo 120.000 en frente, bludo Lo tengo que poner en un lugar donde estar seguro ¡Dale! ¡Molite! 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 ¡No le vas a rendirte! ¡Molite! ¡Molite! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡Pero che! ¡Fuck! Cuesta, cuesta esto, cuesta, pero bueno, lo que pasa es que tengo el helicóptero y tengo como 20, 20 más tanques, así que no sé, o sea, me se mató a un tanque dispando a mí. A ver, uno, dos, o mato al helicóptero o mato a los tanques. A ver, vamos. Alfred, lo vi, señor. El análisis inicial indica que es un vehículo manejado por control remoto. Fijación de arma desactivada. Pues vamos entonces, héroe, veamos si puede seguirme. No, ya me tengo que estar atento. Aunque aún no perdiste el toque, ¿eh? Bien, de este modo será mucho más interesante. No, 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 no ¿Qué te pasa? ¿Te fallan los reflejos? ¡Quizá debas rendirte! ¡Cabas! ¡Qué puntería! Ojalá pudiera estar ahí Pero entonces solo te contendrías ¡No! ¡No! ¡Maldición! Mírame mientras mueres Batman Mírame bien Cuesta esto O sea Hasta ahora cosa Hasta ahora esto fue lo que más me está costando Hasta ahora Dale Alfred Lo vi señor El análisis inicial indica que es un vehículo manejado por control remoto Fijación de arma desactivada Pues vamos entonces héroe Veamos si puedes seguirme Aunque aún no perdiste el toque ¿Eh? De este modo será mucho más interesante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero qué? ¿Me puedes dejar de hacer el toque? ¡Pero! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Te fallan los reflejos? ¿Qué te pasa? ¿Te fallan los reflejos? ¡Vamos! 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 ¡Comete boludo! ¡No! ¡Pero! ¡Pero che! ¡Pero che! ¡Quieres que los ha... Tengo el co... Tengo los... ¿Llamas? ¡Los tanques! No quería que esto terminara así, Batman Espero más que ofrecies más resistencia ¡Suscríbete! Alfred Lo vi, señor El análisis inicial indica que es un vehículo manejado por control remoto Fijación de arma desactivada ¡Pues vamos entonces, héroe! ¡Veamos si puede seguirme! Aunque aún no perdiste el toque, ¿eh? Bien, de este modo será mucho más interesante ¿Sentiste esa? ¡Ja ja! ¡Es la primera de muchas! ¡Vamos! ¡Pelea de verdad! ¿Ah, si querés? ¡De puntería! ¡Ojalá pudiera estar ahí! Pero entonces solo te contendrías ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡No has ganado! ¡Esta noche pagarás! ¡Por todo! Amo Bruno, hay tanques de la milicia por toda la ciudad. Ciudad Gótica está invadida. No quedará nada que salvar si no desactivo la bomba de Crane. Ok. Costó, pero bueno. Costó, pero no, costó, pero pudimos hacerlo. Vamos a hacerlo. Bien, su boca. Vamos. No. Batman. No. Batman. Quintenzo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Pues ahora sí! Gracias. Ahí. Perfecto. Bien. Claro. Ahí está. Ahí está. Espera. 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 Y no. Espera. 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 Hacer lo que tenga un minente. A ver, espera Pues voy acá No me deja, ¿sí? No me deja, no, no me deja No me deja, no Hace, bueno, tengo que hacer, hago esto, ¿sí? Hago esto, ¿sí? Hago esto Espera No, para acá A ver A ver Visto, voy acá Y me preparo Así cuando Rescata otro Tengo Todo listo Ahí Bien Pero dejadme que Lo haga bien Porque acá quedó mal A ver Ahí está Perfecto Y preparo el batimóvil así cuando tenga que escapar A todas las unidades restantes Evacuación en 20 minutos ¿Veca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojalá me hubiera listado en las fuerzas aéreas, no habría terminado montando guardia. Ojalá me hubiera listado en las fuerzas aéreas, no habría terminado guardia. Ojalá me hubiera listado en las fuerzas aéreas, no habría terminado guardia. Ojalá me hubiera listado en las fuerzas aéreas. Ojalá me hubiera listado en las fuerzas aéreas, no habría terminado guardia. ¡Oh, tranquilo, ché, quítate por lado! ¿Quién te corre? ¡Ah, bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No, eso no. No. Solo intento decidir a cuál voy a quitar de en medio primero. Solo para que estés al tanto, la idea, la idea es matarte. Aunque primero, te haremos sufrir. Queremos el objetivo. Quiero hacer el objetivo. Y termino con esto ya. Ciudad Don습니까 será nuestra. ¿Qué diablo se está haciendo? Hombre, no hay se pidas oportunidades. ¡Perfecto! ¡No! ¡Aquí es para vos! ¡Caluquito vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¿Tienes un tanque? ¡Esa cosa es increíble! ¿Si viste? ¡Está bien! ¡Estás a salvo! ¡Llegaste tarde! ¡Vémonos por muertos! ¡Ya sabes lo de la bomba, ¿no? ¿Dónde está? ¡Hoy que está en la cámara central de mezclado! ¿Sabes lo que significa? ¡No! ¡Puedo hacer! ¡No! ¡No lo detendré! ¡Te doy mi palabra! ¡Ok! ¡Vayamos al automóvil! ¡Vamos a rescatar el tipo este! ¡No! ¡No lo detendré! ¡Wow! ¡Ahora, Barbara! ¡La paciencia es una virtud! ¡Lo has toido, no! ¡Parece que no! Buenas, acá está el segundo Tuvieron suerte Los hombres del espantapájaros asesinaron al resto Mal nacidos Llévalos al DPSG Pero ten cuidado Jim Hay milicia por toda ciudad gótica ¿Qué quieres hacer? Voy a enseñarle a Crane lo que pasa cuando se meten con mi ciudad Otra más, ok Dime Dime De ese, a ver Improvisar Improvisar El arma no es suficientemente potente Tengo que darle con algo más pesado A ver Con algo más pesado ¿Ah? ¿Y qué te cosas? ¿Y qué te encimente va a tener? Ah, para, 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 para Queda claro, 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 claro Ya está, ya está, ya está, ya está Ya me di cuenta, ya está Me di cuenta, ya está Me di cuenta Claro Uso la... Uso esta rampa para subir arriba ¡Apa! Bien, ¿ves? La rampa para subir arriba, ¿ves? ¡Perfecto! Ven, o sea, ven que no tengo dos DQ, al contrario. Listo el equipo de asalto. Estoy con ellos. Es un elemento crucial en mi plan. No me decepciones. Yo nunca decepciono. ¿Qué se traerán entre manos? Nuestra prioridad es detener al espantapájaros. Luego me encargaré del caballero. Hola. Ahí. ¡No! Ahí. Baja. Ahí. No. Ahí. ¡Que no! Joder, tío. No. Ahí. ¿Dapoco? ¿Dapoco? No, no, no. Ahí. Ok. Batimóvil. ¡Buenas! ¡Buenas! Baja. Voy a investigarlo y te aviso. Pero antes de avisarme... Bueno, eso fue todo Espero que les haya gustado Y bueno, continuemos con el próximo capítulo Más adelante Soy Randy Guayte y les digo hasta la próxima Gracias por ver el video